La Universidad Tecnológica de Tlaxcala albergará la tercera edición de la Expoferia del Conocimiento, Ciencia e Innovación Tecnológica para el Campo, los días 12 y 13 de septiembre a partir de las 10 horas. Este evento, organizado por la Secretaría de Impulso Agropecuario, busca promover el desarrollo tecnológico en este sector al acercar a productores e investigadores y empresas. El director de Agricultura de la Secretaría de Impulso Agropecuario, José Humberto Vega Vásquez, informó que participarán más de 60 expositores y se espera una afluencia superior a los 5.000 personas. Va a haber demostración de drones, de subsoleos, de cómo trabajan nueva maquinaria y nuevos implementos para que los propios productores empiecen a preguntar ahí mismo. Vamos a tener también conferencias muy importantes en varios temas, como en los temas de alternativas de forraje en la parte oriente. Durante el evento, se contará con la exposición de 50 parcelas que ilustrarán distintas prácticas agrícolas, así como demostraciones del funcionamiento de maquinaria especializada y se ofrecerán explicaciones detalladas sobre el desarrollo de tecnologías aplicada al campo. De igual forma, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de productos agropecuarios y de diversas actividades diseñadas para enriquecer la experiencia y el conocimiento sobre este sector. En la parte de maquinaria están también empresas y está también aquí la UTT y Chapingo para presentar algunos desarrollos. También están en los stands, hay una serie donde van a demostrar o van a mostrar sus desarrollos, lo que han avanzado cada una de estas universidades para el campo. Tenemos en stand, van a ser 16 stands y en maquinaria ya se anotaron 25 participantes y también hay degustadores, también ahí tenemos más de 30 degustadores. Además, contará con la participación de Ernesto Cruz, reconocido por su récord mundial de producción de maíz, quien compartirá su experiencia y conocimientos con los asistentes. La Universidad Tecnológica de Tlaxcala se encuentra ubicada en el Carmenxalpatla Guaya del municipio de Huamantla. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.